Tengo ganas de que el viernes todo se cancele y quedarme aquí Dando vueltas en la cama sin que pase nada y tal vez dormir Tengo ganas que mi hermana ya para mañana pueda ser feliz Que ella no se sienta sola y que si a veces llora está bien así Y no crecer, y no crecer Pero eso pasa cuando pasan los minutos Se va llenando de preguntas el futuro Se rompe un día el corazón y duele mucho Pero eso pasa cuando te haces adulto Tengo ganas que mi hija viva siete vidas junto a su papá Que cada día en ella pienso y aunque tengo miedo sé que volará Tengo ganas que mi tata esa vez no pasara por el hospital Imaginar que no se ha ido y que este domingo sea navidad Pero eso pasa cuando pasan los minutos Se va llenando de preguntas el futuro Se rompe un día el corazón y duele mucho Pero eso pasa cuando te haces adulto 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 que si te haces adulto